Bueno, vamos a continuar con... Vamos a ver qué hay aquí, ¿no? En el anterior capítulo, eh... Nos quitó nuestro compañero, que es muy majo en el conductor, y no tuvimos que buscar las papas para venir para acá. Ya solo queda un tipo aquí... Parece un tipo, removiéndose en la bolsa, así que bueno, vamos a ver qué... Unida por el fino envoltorio de la mortalidad, aquí yace un alma que lucha por su libertad. Y así será, gracias a un gazpacho en mal estado y a un hombre llamado Calavera. Pues nada. Dale a tope. Esperemos que esta tenga dinero. ¿Qué pasa, amigo? ¡Bonito albornoz! ¡Qué gracioso! Pero nosotros ofrecemos paquetes de viajes con mejoras, por si le interesa. ¡Corta el rollo! ¡Quiero algo barato donde descansar y nada más! Ay, ay, ay... Ya sabes, Manny, que podría hacer que este coche fuera un poco más rápido, si quisieras. Sí, 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 lo que sea. Oh, sí, colocar delante la carga turbo, poner en una caja al extremo posterior, sopladores duales saliendo de la capota. Aquí tendrá un buen descanso, señor Martínez, y por seguridad rellenaré los huecos con la espuma que hacen estos dos productos químicos. Así. Pensándolo mejor. Quiero mejorar mi paquete. Lo siento, Bruno, pero no está cualificado para otra cosa. Pero, de regalo, tienes tajarra. No, espera, ¿no habría algo donde pueda mover mis piernas? Bruno, ya me gustaría, amigo, pero mi jefe es... ¡Implacable! Tengo que serlo cuando trabajan para mis segadores tan estúpidos como a este chaval. Manny, ¿no podrías encontrar una vela en un club náutico? Aquí mismo tengo una. Estoy hablando de ventas premium, Calavera. Como las que Domino hace. ¿Y cómo realizar ventas premium con la escoria de clientes que me matas? ¡Ey! ¿Culpas ahora a los clientes? ¡Ya estoy harto, Manny! Si no has vendido un premium antes de que llegue el siguiente informe, ¡te despido! ¡A la calle! ¡En paro! Es imposible trabajar contigo. Solo eres un elegante traje, una gran sonrisa y cantidad de tiempo perdido. ¿Y tú a quién llamas Escoria? Porque debo decirte... ¡Qué legal! ¡Hala! Estoy harto de esperar una pista como si fuera a entrar volando por aquí atada a un ladrillo. Ha llegado el momento de tomar uno. ¿Un ladrillo? Hola, Eva. Bueno, Zando, ¿cómo ves? Un envenenamiento genial. Te has perdido un envenenamiento genial. Sí, y tú has perdido un buen cliente. Domino volvió de allí con una monja. Híjole, pues yo tengo un tío de mal temperamento y sin comisión. Pero al menos no trabajas para él. Bueno, tengo que dar el callo. No, trabajo para un tío de huesos anchos. Este sí que es de huesos anchos. Por Dios. Es Domino Harley, el más amable de la oficina. Cali, ¿sabes que para vender hay que sudar? ¿Oye? ¿De dónde... ¿De dónde es el acento? Bueno, por lo menos ya no le das a la botella. Hola, Cali. ¿Cómo estás? ¿Y bien? ¿Qué tal el envenenamiento? Bueno, la hermana Calabaza tiene una pasión secreta por... Los trenes. ¿Tienes una monja? Dios te salve, María. ¿Y le has vendido un billete para el tren número nueve? Chuchú, amiguito. Decí cómo te ha ido. Por favor, sí. Tengo un enano que he tenido que enviar por paquete postal. ¡Animate, pibe! Un día más, una muerte más, ¿no? Hombre, si tú te llevas a una monja que está forrada, pues, hombre... ¡Qué violencia! No sé por qué... Quiero darte un puñetazo en la boca. ¡Ah, no! ¡Otra vez la fiesta de Navidad, no! ¿Qué pasó en la fiesta de Navidad? Borraste todo de tu memoria, ¿eh? Pibe, deberías pasarte a la limonada. ¡Ay, Manny! Que me viste mucho, Manny. Quiero hacerte una pregunta. ¡Adelante, pibe! ¿Es duro besar tanto a un jefe sin labios? Oye, tengo todo el labio que necesito. ¡Lo aprendí de ti! Pero si no tienes carne, no puedes tener labio. Tendrás labio en tu caso. ¿Puedo llevarme a uno de tus clientes? ¡Claro, Carl! En cuanto tenga uno que puedas manejar... Yo puedo manejar cualquier cosa que tú tengas. Especialmente si es tu mejor golpe de derecha. Por cierto, ¿cómo estás sudando la camiseta? No, tampoco lo entiendo. ¿Por qué conseguiste tú a los mejores clientes? Preguntás a la persona equivocada. Deberías echar un vistazo al hombre del espejo. No, gracias. No me gusta tanto como a ti. ¿Qué hiciste para conseguir este trabajo? ¿Querés decir que cuál es el secreto de mi éxito? No, quiero decir cómo la fastidiaste y te metieron aquí. ¿Qué pecado cometiste y cuánto tiempo tienes que trabajar aquí para redimirlo? Yo también te puedo hacer la misma pregunta. Pero yo no sé la respuesta. Todavía no sé lo que he hecho. Qué cómodo. Entonces yo tampoco. Anda, estás castigado aquí por algo que has hecho en vida, pero no sabes el qué. ¿Qué cosas? Quiero contarte una cosa. Bien, venga, suéltalo todo. No hay razón para que me tengas miedo. ¿Esta solía ser tu oficina? Sabes, esta solía ser mi oficina. Ya, ya lo sé. Encontré tu nombre en unos TV o del escritorio. Quiero recuperar mi oficina. Vas a tener años para disfrutarla cuando a mí me ascienden y tú te quedes. Yo creo que tú estás tramando algo. Sí, voy detrás de cuatro ventas premium esta semana. Espero que no sean todas monjas. Deberíamos formar un equipo, ser socios. Me encantaría, pero me siento intimidado. Nunca podría ser socio de alguien mucho más hombre que yo. Anda, venga. He visto a tu mujer. Pues como parece que te falta el aliento, me voy a soplar. Siempre es un placer, Carl. Vaya tela. El amigo... No parece tener malas intenciones, pero... Tampoco nos quiere ayudar mucho. Parece whisky de primera calidad. Tomate uno para no olvidar a lo que sabe el premium. Bueno. Bueno, ¿y eso es alcohol a donde ha ido? Así como premio. Mira todos esos diplomas. Tu actitud debe ser la apropiada para conseguir diplomas como esos. ¿De verdad? Pensaba que solo necesitabas el sello apropiado. Al final no deja de ser un papel... Con un sello, una firma, sí. Pero bueno. Estudia es importante. Estudia mucho. No es que sirva de mucho. Que sí sirve, hombre. Oye, Dom. ¿Cuál es tu contraseña de salvapantallas? Manny, no te acerques a mi ordenador. Maldita sea. Bueno, pues... Mi ordenador me da acceso instantáneo a nuestra base de datos de muertos. Debería cerrar el informe de Bruno antes de que se me queme la pantalla. Entonces, ¿qué volvemos abajo? El gran jefe no quiere que le molesten hoy. Nunca quieren que lo molesten. Ese va a la secretaria de mi jefe. Manny, la cabeza de turco del jefe. Uy, es Fernando. Bueno, te... Pues nada. Este es el ascenso que va a donde estábamos antes, ¿verdad? Es que no sé para qué ha subido. Ha terminado. Hombre, se ha enfadado. Y hemos subido, pero... No sé si hemos dejado al muerto de ellos. ¡Uh! ¡A bueno! Me cuidas el vocabulario, eh. Me lo cuidas. Que has venido tú aquí con mala... Ay, qué bien. La gente. Para los que les gusta viajar sin jaleos. Oye, pero ese no está... Ah, ser un demonio de esos. Bruno, ¿tú en uno de estos? Ya le deben haber recogido. Ah. De ahí sale uno de los productos de nuestro material de empaquetar. De ahí sale uno de los productos de nuestro material de empaquetar. Es un asqueroso charco químico. Ah, he hecho mal. Ah, ese olor. Es un trozo de nuestra espuma de embalaje. Ah, cógelo. Ah, un bono. Se ha hecho... Ha sonado como corcho así. Bueno, porque hay poco más café. Vamos a desear un poquito más y ya lo dejo. Ay, esa puerta está abierta, ¿qué hay aquí? Aviso. Sistema contra incendios. No tocan. No. Es el delicado y sofisticado centro de comunicaciones del departamento de muerte. Ah. ¿Esto dónde no llegó ante el aviso? Como norma, jamás toco nada que sea más sofisticado y delicado que yo. Ah, bien. Esa rueda debería abrirlo. La rueda no girará y la puerta no se abrirá. El pan de los muertos. Globo, dos globo. Tres globo. Paso globo. Qué bueno. Es el delicado y sofisticado centro de comunicaciones del departamento de muerte. ¿Qué puedo hacer con el mechizo? No está en llamas. 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 No voy a andar por el bosque petrificado Rubacaba No están tan lejos, pero para mí es como si estuvieran al otro lado del mundo Ni siquiera debería estar aquí quieto No voy a andar por la autopista Ni siquiera debería estar aquí quieto Sí, no te preocupes Estas cajas están bloqueando la acera ¿Y si hubiera un incendio? Están llenos de cotillones y no estoy de humor para fiestas ¿Y si hubiera un incendio? ¿Qué es lo que me llamaron? Aviso, sistema contra incendios, no tocar No está en llamas No, pero quizás en algún momento lo esté Parece una especie de mimo habilidoso Tengo que... A ti Yo qué sé ¿Fuera aquí algo nuevo? Las corbatas siguen ahí Uy Yo qué sé Ahora mismo Oh, está cerrado Está cerrado Pues nada, está abajo ¿Qué haces? ¿Qué debe de servir esto? Quizás si le pusiera algo del extremo a enganchar y podría subir Si le pongo la magueta, a ver No creo que esté bien utilizar así este pan ceremonial Perdón usted Me llenaría de migas Perdón usted caballero Por ahí no podemos pasar Yo qué sé, puedo bajar ¿Qué que te diga? No me gusta como me mira ese ojo Claro, necesito pasar para allá Para el desfile supongo Pero primero necesito prenderle fuego a las cajas La cosa es con qué Voy a ver si viniendo pa' qué Con tu álbum No te brilla mani ¿Y esto es muy fuerte? ¿A quién le asusta un poco de agua con óxido? Está cerrado Esta señal dice Estoy en el depósito de chatarra Ahí dentro no hay nadie No cuando hay una puerta Un armario de herramientas Está cerrado Está cerrado Pues poco más hay que hacer para ti, ¿verdad compañero? Justo lo que necesito Ruedas ¿Estas puertas a la de fuera? Creo que sí Está cerrado Sabes, Copal no está en su oficina Cariño, sé lo que pretendes ¿Eh? Intentas que me aleje de mi escritorio para volver a hacer una cadena con mis clips Crece, cariño ¿Dónde están todos? Manny, ¿has olvidado qué día es hoy? No me digas, ¿he vuelto a venir en sábado? Es el día de los difuntos Todos han vuelto a la tierra de los vivos a visitar a sus familiares como deberíamos hacer nosotros ¿Por qué no estás visitando hoy a tu familia? Ay, pero el jefe está aquí, yo tengo que estar aquí ¿Y tú, Cal? No hay nadie allí a quien quiera ver ¿Y no quieres que Domino esté aquí solo llevándose las mejores pistas? Eso también Manny, si no te importa, tengo un montón de cosas que archivar Vale, ahí te quedas Bueno, pues... ¿Qué hay, Hur? ¿Sí? Pues como parece que te falta el aliento, me voy a soplar Siempre es un placer, Cal Esta baraja está un poco desgastada La verdad es que yo también Y tengo menos palos Aquí no serviría de nada una baraja Un palazo ahí a ti No creo que esté bien utilizar así este pan ceremonial No sé, creo que lo bajo son palos o peor, tío Un gusanete Los globos no son para eso Los globos no son para eso Bueno, bueno, vale Voy a enseñar su agua secreta A ver si... Ahora mismo no No cabe Que no cabe dónde ¿Qué quieres hacer con él? Por dios Ah, eso es Lo que hace ese ruido tan horrible Los globos no son para eso Meben lo que yo ¿Qué quieres hacer con él? Ah, eso es ¿Qué quieres hacer con él? ¿Qué que quieres hacer con él, cú? Todoこんにちは Todo ¡Gracias!